¡Hola! Bienvenidos, gaticos y gaticas, a un nuevo video del gato... ¡Sugrito! Gaticos, hoy vamos a ver qué podría pasar en el capítulo 57 de Scribdy Toilet, parte 2. ¿Será que se salva o no se salva el destapacaños, el cameraman? ¡Vamos a verlo en este video, gaticos! ¡Preparados! ¡Sí! ¡Amigos! ¡No puedo esperar a que salga el capítulo 57, parte 2! Y tenemos, amigos, tenemos fan-made de ese capítulo que nos muestran qué puede pasar después del capítulo 57, parte 1. Así que preparados, gaticos, vamos a verlo. Bueno, este fue el 57, me acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo que aquí nos llevamos la sorpresa que han acabado. Han acabado. Bueno, lo que no me quedó claro de este capítulo, gaticos, era si el que estaba aquí... Este era el hombre cámara, el que... el destapacaños, amigos. Y miren que aquí, no me quedó claro, también aquí había un periódico con una cara, un rostro de una persona entre los periódicos que estaban destruidos de ahí en el suelo. No me quedó claro. Y este hombre cámara parece que es el científico, pero no es, amigos. Tiene un traje como gris, como azul y una camiseta roja. No sé cuál sea ese, gaticos. Pongan en los comentarios si ustedes saben qué, qué hombre cámara es ese. Ay, amigos, cómo aplastan al Speakerman. Cosas que me dolieron de este capítulo, cómo acaban al Speakerman, amigos. No me la creo, miren, le sale el humito y aquí queda su parte. Es tu hermano, amigo, es tu hermano, no. Y preciso le pega con el rayo descontrolador con el que es bien pequeño, amigos. Necesitan un tanque bien grande para poder descontrolar al Speakerman. No puede ser, amigos, resumen rapidito del capítulo 57, parte 1. Ahí llega, amigos, el Titán. Dice, ah, ah, se cubre, amigos. Se pega, se cubre. Y dice, aquí va a terminar todo, bro. Te voy a acabar. Uf, amigos, ese poder en que lo atrae. No, me encanta. Se pone bravo el Speakerman. Se pone super, hiper, mega bravo. Lo acaba y llega el campero. Amigos, cómo olvidar al campero de camperos. Al super campero del G-Man. Dice el hombre, cámara, esto se termina acá. Y aquí es cuando aparece, amigos, el héroe. El héroe que muchos necesitábamos y estábamos esperando el destapacaños. Ahí está, mi gente, el capitán. El capitán, cámara, y dice, yo tengo que descontrolarlo. Miren que él fue directamente a descontrolarlo. Creo que esa era su misión. Intenta. Y se pone muy bravo el Speakerman, amigos. Y cae en llama. Yo tenía la esperanza de que estuviera vivo, amigos. Pero me di cuenta que se le apaga el foquito de la cámara, ¿no, amigos? ¿Qué pasa? Se le apaga el foquito de la cámara, amigos. Y aquí termina el capítulo 57. Parte 1. Ahora vamos a ver, gaticos, la parte 2. Capítulo 57, parte 2, en primicia, fan made. Pero bueno, podemos tener una idea de lo que va a pasar en el capítulo. Amigos, está la continuación. Está la continuación cuando está el hombre, cámara, en el suelo, con llamas. Y vamos a ver qué sucede. ¿Qué pasará? ¿Quién llegó? ¿Llega el Speakerman? No, 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 no. Amigos, sigue la batalla. Sigue la batalla entre el G-Man y entre el Titán Cámara. ¿Ok? Derechazo. Lo esquiva. Intenta pegarle con el martillo. Y alguien le está disparando, amigos. Ah, claro. Seguro debe haber un campero o alguien que lo quiera controlar campeando. Creo que lo sacaba. Ya llega este Speakerman. Y lo va a terminar. ¡No! Eso puede pasar. Gaticos, eso puede pasar. Que el Speakerman intente terminarlo. Porque yo creo que el de Estapacaños Cámara todavía está bien. Yo creo que todavía puede salvarse. Lo salva el Titán Cámara. ¡Adiós, Speakerman! Y ahí, gaticos. Llegan. El Esquivito. Y le araña, creo. ¿Ok? ¡Uf! ¡Uf! ¿Qué pasó ahí? ¿Quién le disparó? Fue el Titán. Se lo va a llevar, amigos. Lo agarra. Lo agarra. Y se lo lleva, creo. Sí, sí. Va a escapar, amigos. Escapa, escapa, escapa. Salva a tu compa. ¡Sálvalo! Se va levantando el Speakerman. Y ahí él ve como que está mal. Mi compañero de Estapacaños. Y se va. ¡Uy, amigos! ¡Uy, amigos! Está bien, está bien. O sea, él prefiere, antes de quedarse en la batalla, irse a ayudar al de Estapacaños Cámara. Amigos, ustedes te dicen. Estuvo buena la decisión. Yo creo que sí. Me gusta. Protege a tu compañero. A no ser que llegue una TV Woman. ¿Se imaginan? ¡Uf! Sería genial. Y se va, muchachos. Prefiere irse antes que arriesgar la vida del de Estapacaños Cámara del Hombre Cámara. Amigos, ¿qué piensan sobre este capítulo? Estuvo épico. Ahora vamos a ver qué pasaría después de esto. Ahora aquí están bailando. Claro, como siempre, bailando. Ahí llega, ahí llega, ahí llega el Hombre Cámara. Ahí llega el Titán Cámara. Lo tiene en la mano, lo tiene en la mano. ¿Cómo así? ¿Ya lo reparó? ¿Ya lo reparó? Creo que ya está bien, gaticos. ¡Uy, amigos! ¡Uy! Aquí ya estaría. Aquí ya estaría. Bueno. Como que ya no tiene las partes electrónicas porque creo que se las dañaron. Pero bueno, creo que ya ha reparado, ¿no? Yo creo que lo pueden reparar, amigos. Sí o sí. Lo deja ahí. Lo deja en el suelo. Y creo que ahí hay otros. ¿Hay otros hombres Cámara? Dice, he vuelto, amigos. Estoy bien. ¿Y qué va a hacer? Le entrega una de sus armas y tiembla. Mire, el otro tiembla. Dice, la voy a recibir, capitán. ¡No, no, no! Llegan los camperos, llegan los camperos. ¡Ah, no, 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 no! Estos son amigos, creo. Creo que estos son amigos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Están cayendo? ¿Están cayendo? ¡Ojo, ojo, ojo! Amigos, en primicia tenemos a una Cámara Woman. ¿Ok? ¿Esta no la había visto, amigos? Otro nuevo integrante. Una Cámara Woman que se une a la batalla de los hombres Cámara. Y llegan los esquivitos. ¿Ese creo que es nuevo? No, los atacan, los atacan. ¡Corre, pana! ¿Quién le está disparando? ¿Quién se está disparando? ¿Será que es el Titán? Van cayendo, gatito, súper fácil. Ahí está el hombre Cámara. Y que dice, todo está bien, pana. Todo está bien. Pero, amigos. Aparece la Cámara Woman. Es como una Cámara de Vigilancia, creo, amigos. Es como una Cámara de Vigilancia. Y, al parecer, se logra salvar el destapacaños Cámara. ¡El Cámeraman se logra salvar! Ponga, gaticos, ¿ustedes qué piensan? ¿Les gustaría ver a esta Cámara Woman? ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que esto puede pasar? ¿Será que se salva el hombre Cámara? Yo creo que puede ser, amigos. Vamos con el siguiente. ¿Siguiente parte? Bueno, ahí creo que... Están en el mismo lugar, ¿no? Donde cayeron todos. Donde cayó el destapacaños, creo. Amigos. ¿Y este quién es? ¿Ese creo que es el hombre Cámara? Y llega... ¿Quién llegó? ¡Ay! ¿Será que hay otro, amigos? Hay otro de estos esqueletos. Puede ser. Puede ser que hayan varios. ¡Llega el Titán Cámara! Adiosito. Oigan, amigos. ¿Dónde estará el... El Titán TV? No lo han arreglado todavía. ¡No, no, no! Está vivo. El que tiene manos está vivo. ¡Lo acaba, lo acaba! ¡Le pega con el chipote chillón! ¡Ojo, ojo! Otro. Otro nuevo personaje, amigos. Este es como... Un Speakerman. Oigan. ¿Pero ese es malo? Ah, no. Es bueno. Es bueno. Oigan, ¿por qué no habrán sacado otras versiones del Speakerman como este? Ven. Aquí son otras bocinas diferentes, pero otra versión como más chetada, más mejorada porque tiene el reactor. Se van los dos. Y llega el... El científico estaba escondido. Gaticos, el científico tarde o temprano tiene que salir a la batalla. Recuerden que el científico... ¡Ojo! Ahí está el hombre TV. ¡Ah, y es la TV Woman! La TV Woman podría contra el científico. Se la comió. ¿Lo controló? Creo que lo controló. Amigos, es que... Los más poderosos, para mí, son los televisores, amigos. Los TV. Que llegue el TV Titán, amigos. Yo creo que acaba rápido con el Speakerman y con el G-Man. De hecho, que lleguen los dos, pero que no lo hagan... O sea, individualmente, porque pueden morir fácil. Ahí llega el Speakerman. Y se va a enfrentar contra el rayo. Creo que ahí lo descontrolan por fin. Es que este rayo sí es grande, gaticos. Yo creo que ese rayo sí es posible que puedan usarlo para descontrolar al Titán Speakerman. ¿No muestran qué pasó? Sigue controlado, amigos. Es que es difícil. Es que es demasiado grande. Es demasiado grande ese Speakerman. Yo creo que... Para descontrolarlo, yo... Sí. El TV Titán. Contra el TV Titán, amigos. Batalla épica. El TV Titán contra el Speakerman. A ver. ¿Qué le gana? Uf. Están volando a ambos. Derechazo, izquierdazo. Vamos, Titán TV. Y creo que lo acabó, lo acabó. Amigos, acabó al Speakerman. Y gana. El Titán TV. ¡No! ¿Era trampa? ¿Qué pasó? ¡No! Era trampa. Lo estaba esperando. ¿Y este qué le pasó? ¿Qué le pasó? Le dio la chiripiorca. Amigos, cayeron ambos. ¿Ustedes qué dicen, amigos? ¿Será que el hombre, el Titán Cámara, el Titán TV, sí puede descontrolar al Speakerman? Es que nos hace falta que se reúnan todos los titanes para poder contra el G-Man y el Speakerman. Que logren salvar al Speakerman, más no destruirlo. Y aquí en esta parte, gaticos, están... Están como en la base. Miren, amigos, esos hombres Cámara. ¿Ese creo que ya lo ha visto, este hombre Cámara? ¿Es diferente? Es más chetado. Creo que no van a poder, amigos, el Speakerman, por más que lo arreglen... O sea, no va a poder contra el Titán Cámara. Creo. En el próximo capítulo vamos a ver esa batalla. ¿No se imaginan dónde llegara el Titán TV a la batalla, amigos? Sería épico. Sería épico ver al Titán TV en el próximo capítulo de Esquivel y Toilet, por fin. ¡Ay, ay! Tiene miedo, tiene miedo este hombre Cámara. Ahí está nuevamente el Speakerman. Tiene nuevo poder, tiene nuevo poder. ¡Uy! ¡No me la creo el Titán TV! Amigos, yo creo que el Titán TV sí puede descontrolar rápido del parásito al Speakerman. ¡Uf! Miren, amigos, este es súper chetado. Tiene otros TV acá, sus mismas lanzas. Tiene aquí otros poderes acá y una pantalla nueva, amigos. Me gustaría ver, me gustaría ver al Titán TV, amiguitos. ¡Cómo se transporta! ¡Genial! Amigos, ¿ustedes qué dicen? ¿En la batalla quién ganaría? ¿El Titán TV, el Speakerman o el Titán Cámara? Gaticos, pongan en los comentarios si les gustaría ver, si les gustaría que se salvara el destapacaños, el cameraman, si les gustaría verlo, que el Titán Cámara lo salve, lo salve y se lo lleve. Así como vimos en este capítulo. Gaticos, gracias por acompañarme hasta el final del video. Nos vemos en un siguiente capítulo de Esquivel y Toilet. Gracias por acompañarme. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!